Ahora vamos a dar la visita al refugio de Patricia Bianchi y todos sus voluntarios. Un refugio espectacular que se llama Don Torcuato, que tiene siempre por encima de los 300 animales, entre perros y gatos, muy bien cuidados, con su salita de veterinaria, con sus caniles bien separados, con perritos viejitos, cachorros, algunos que vienen de más mala vida, otros discapacitados. La verdad que hacen un laburo espectacular. Gracias, Congo, por acompañarnos. Estuvimos en el refugio Bonita. Mirá qué lindo y qué emotivo y cuánto me alegro de que podamos hacer esto. Refugio Don Torcuato, señoras y señores, allí estuvo Pocas Pulgas y Congo. Mirá. El refugio está en pie desde el año 2008 y hay en este momento 290, 280, 300, varía, de un día para el otro generalmente, en perros ese número y hay unos... entre 75 y 80 gatos. Los perros llegan al refugio de distintas maneras. Hay veces veo pedidos de ayuda en las redes y le digo a la gente que me traiga el animalito. Hay veces lo voy a buscar yo. Hay una gran cantidad que los dejan en la puerta. Hay trabajando entre 5 y 6 personas por día. Lunes, miércoles, jueves y viernes vienen los veterinarios. Entonces, mientras una parte de los que nos ayudan están limpiando, dos o tres están ayudando al vete con las distintas tareas de atender a los animales. A eso de las 3 y media de la tarde se termina con la limpieza, se descansa una hora y se comienza de nuevo con levantar la materia fecal y dar de comer. Es una constante de todos los días anticiparse para que no se queden sin comida. Esto se mantiene gracias a la ayuda de la gente, más algunos dineros que puedo poner yo con respecto a lo poco mucho que tengo. Alimento realmente hasta hoy tenía para 3 días más. Así que esto fue una salvada muy grande. El alimento congo es la verdad de muy buena calidad. Estoy muy contenta de recibir un alimento que sé que no le va a hacer mal a los perros. Y cuando la empezaron a bajar me di cuenta que eran unos cuantos kilos y dije, bueno, por más de 20 días mis animales van a tener comida.